Yo sé que tú no me has olvidado De todas esas veces que yo te lo he dado Tú eres mía, baby Y lo sabes Y de tu corazón tengo la llave Pero cuando veste sola Yo sé que me va a llamar Cuando veste sola Yo sé que me va a buscar Cuando tú estes sola Yeah, yeah, yeah Yo sé que me va a llamar Cuando veste sola Yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah El Guasón, bebé, Calvón, bebé Cuando tú estás sola, tú piensas en mí Y toda esa noche que te hice venir Encima de mí, encima de mí Haciendo el amor yo te hice venir No olvidas cómo te besabas No olvidas cómo te tocabas Contigo no me falta nada Por eso es la reina de mi cuento, bebé No olvido tu cuerpo encima el mío Te acuerdas todas las veces te has venido Tú eres mía y lo sabes Tú mueres conmigo y ella lo sabe Pero cuando estés sola Yo sé que me va a llamar Cuando estés sola Yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Pero cuando estés sola Yo sé que me va a llamar Cuando estés sola Yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Pero cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Me importa un carajo que hable de usted Tú eres mi cardillo si tú lo sé No me importa que hable de ti Yo sé, bebé, que naciste pa' mí Cuando en el mundo me hace parecí Por eso bebí contigo pa' morir, yeah, yeah, yeah Vivo y aguando el mundo pensando en ti En ti, en ti Esperando el momento que vuelva a mí Bebé No sabes que solo pienso en ti Yeah, 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 yeah Vivo y aguando el mundo pensando en ti En ti, en ti Esperando el momento que vuelva a mí A mí, a mí No sabes que solo pienso en ti Yeah, 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 yeah Pero cuando estés sola Yo sé que me va a llamar Cuando estés sola Yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Pero cuando estés sola Yo sé que me va a llamar Cuando estés sola Yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeh, yeh, yeh Carbón, bebé El Guasán, bebé Lari, yo pa' yeh Lari, yo pa' yeh, yeh From Miami From Miami, yeh Charo, da' weh Charo, da' weh, yeh Ye con David, yeh Ye con David, yeh Carbón, Farber, Music El Guasán, bebé Lari, yo pa' yeh Yeh, yeh, yeh Tamo' bien, yeh Solo en los billetes, yeh No hay nada malo, tamo' bien Ta' todo bien, ey To' los míos están bien Tamo' bien, ey No te preocupes, tamo' bien Solo en los billetes, yeh, yeh Solo en los billetes, yeh, yeh No hay nada malo, tamo' bien No hay nada malo, tamo' bien, yeh No hay nada malo, tamo' bien, ey Hoy me levanté contento' bien, yeh Hoy me levanté contento' y me levanté feliz Aunque dicen pa' ahí Que están hablando de mí, ey Oja' que se, 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 oja' ey El que no logra una, ¿por qué no le metes? Dime qué esperas tú Si alguien puede, eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, yeh, yeh La vida no tiene repetición Después que mami mete la bendición, yeh No te preocupes, tamo' bien Como sin billetes de cien Para tener no es malo, así que tamo' bien Tamo' bien, ey Todo mío, él también Tamo' bien, ey No te preocupes, tamo' bien Yeah Hoy me dejo de con esto y me dejo de a salir Aunque dicen pa' ahí Que están hablando de mí, ey No puedo, es que se, oja' que traje 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 Gracias por ver el video.